Momento de meternos en el fútbol. Divisional A, Limburgo con San Juan en la cancha del equipo de Punta Gorda. Un lindo partido que compartimos con ustedes a partir de este momento. Fair play, fair play, muy bien. Fair play, que campan en esta cancha. Muy bien, ustedes salgan, buen partido muchachos. ¿Hacemos el saludo? Nada, lo hacemos. Arriba, tristiri, vamos a la limba, eh. Siempre el corazón a Limburgo, vamos. Este es el típico hincha que sale de boliche y se va a parar a la cancha. Javito, vení más cerca para acá. Con los pingüinos al costado, Limburgo recibió a San Juan en su cancha por la quinta fecha de la Divisional A, en un contexto muy atractivo en lo previo. La limba venía dulce tras empatar y ganar en sus presentaciones, mientras que el submarino amarillo buscaba sus primeros puntos en la temporada, después de haber caído en sus dos partidos. ¡Ey, dale, ey! ¡Dale, viejo! ¡Más atento a la pelota quieta, dale! ¡Fede! Pelota quieta, dijiste, querido. Vas a soñar con ella, Fede. ¡Qué atajada, estimado! Gran tiro de Daniel Conti para San Juan, que se iba arrimando de a poco. Corner desde la derecha, la pelota que se eleva. Gran maniobra de Santiago Gómez. Pelota suelta. Y Federico Faracchio, que aprovecha para fusilar a Slávica, que nada puede hacer. El Fara festeja, 1 a 0 San Juan, con dedicatoria muy especial. La Limba quería el empate, de a poco se iba acercando a campo contrario, mientras que recorriendo la cancha nos encontramos con un representante de una familia que siempre dice presente en San Juan Bautista. Los Lemos siempre están firmes, todas las generaciones. Fue toda la vida yendo al San Juan y además jugando con los amigos, lo más lindo que hay. ¡Cerca Colo! A buen nivel, con los amigos, es impagable. A buen nivel, tenía que estar Limburgo, sí quería dar vuelta a la historia y nuestro amigo Hans comienza a marcar su territorio. Otro que marcaba su territorio era Javier Taiz, delantero amarillo que estaba intratable, a tal punto que lo surtieron toda la mañana. Fue así que por ahora, el otro está quieta, es lo que le está complicando a ustedes. Sí, sí. La verdad es que, por arriba estamos mal, está bien. Está abierto el partido igual, ¿no? Está abierto. Seguramente lo empateamos, así que lo van a empatar a Alemán. Muy bien, veremos qué pasa. Otro bomboncito para el 7 del submarino. ¿Y qué dijimos de la pelota quieta? Centro y golazo de Daniel Conti. Increíble, 20 años en Limburgo y les paga con un golazo. Gran elevación del longevo delantero que cabecea de gran forma y pone el segundo tanto para su equipo. Mientras que en su ex equipo, seguro que algunos afuera le dedicaron algunas palabritas de amor. Nacho, es tuyo rebote. Si llego a los 42 con ese despliegue, te juro que me hago monje yaolín. ¡Ay, no! Al estilo Recova, no porque la sacó del estadio, sino porque buscó el Olímpico. Gran córner de Fabián Icardi que estuvo cerca, pero faltó poco. Limburgo seguía con la iniciativa, varios intentos, pero la defensa de San Juan que estaba bien parada. Jugada entre verada entre Thais y el volante de Limburgo que termina con la amarilla para el jugador local y la reacción de Federico Lola, el desté de la Lima. Hans no iba a hacer oídos sordos y es muy claro en sus palabras. Si se va Hans, nos vamos todos. Minutos finales de la primera parte, centro desde la derecha y Emiliano Velázquez atropella para cabecear el gol y descontar para el equipo local. Observamos la repetición, golero mal parado y nada que hacer. San Juan 2, Limburgo 1. ¿Qué segunda parte que nos espera? Se dio lo que usted pedía. Usted quería ir 2 a 1 al primer tiempo. Sí, sí, sí. Ahí quedó de la mera. Le tengo fe a Limburgo al segundo tiempo. Vamos muchachos al descanso y a abrigarse que hace frío, ¿eh? ¿Qué hay que mejorar? Las distracciones atrás. Regalamos dos goles. Cagadas nuestras. Aburrido, gracias. Andamela justa. Miraste para arriba. ¿A quién le dedicaste el gol? Porque mi abuelo falleció a mitad de año pasado y está, nada. Es para él. ¿Para él? Sí, sí. Me da la fuerza de arriba. Gracias. Gracias, jefe. Partido dominado, pero al cuidar esa defensa ahí, ¿no? Está complicado. Está llegando mucho. Si le metemos la pelota dentro del área, lo lastimamos. Dos, tres pelotas. En el primer tiempo, pifianos los agrodellos, los laterales de ellos. En pierna cambiada, no le pegan con los tobillos. Entonces, sean vivos. Metan la pelota dentro del área y lo lastimamos ahí adentro. Bien, tranquilo. Sí, lindo jugado. Fuerte, pero bien, legal. Tiene pinta de que ahora te van a acribillar de los dos lados, grito, ¿o no? Sí, sí. Ya está hablado por el lado de Limburgo, que se callen un poco la boca porque están un poco pasados. Ya están callados, me conocen, no van a hablar mucho de Limburgo, se pira el marrito y es eso también. La primera parte está hecha y lo que más me contento me dejó es que vi un cuadro con carácter, con carácter, bien posicionado, respaldándose, cubriéndose las espaldas, yendo a las divididas como hay que ir, leales, pero con fuerza. Si te escucha Tabárez Santiago, te lleva para la previa de los partidos, ¿eh? ¡Vamos a meterlo al área! ¡Bien gusto! Dale, 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 dale. El local con todo arriba para empatarlo, Fabiana Icardi con muchas ganas, gran tranque para verlo de afuera, ¿no? Y ahora analizaremos qué fue lo que le pasó al habilidoso jugador con la doble cero. Cae al piso, pasa un ratito, medita y pimba. Sus nutilios sufren la frustración, se retira y se va. No, no. Se saca la remera de abajo y vuelve con la amarilla. Difícil de explicar, por eso buscamos las palabras de sus amigos. ¿Qué pasó al piso? ¿La cola de remera? No sé qué pasó, ¿qué dices? Me dio calor, no sé. Me dio calor. Me dio raro, ¿no? Me dio extraño. Ah, me dio extraño. Con lo que está corriendo. No puedo treler. No puedo treler de falla. Ah, a veces se da vuelta, pero dámelo siempre en mi cuadro, ¿eh? La verdad que el doble cero fue la figura de la limba con muchas ganas y dejando todo para su equipo. Uf, ¿qué faltó? Y como goles cerrados son goles en contra y aparte, se lo llevan puesto al número 7 de San Juan dentro del área. La visita se iba a colocar 3 a 1 tras cambiar penal por gol en pies del mejor jugador del partido, Javier Tales. En la réplica, Limburgo quería descontar y se encuentra con una mano dentro del área de San Juan. Penal para local. El número 38 lo pide. Va con confianza y... Hoy no es tu día, Limburgo. Palo y afuera. Se terminó la historia y fuimos a buscar al traidor que después de 20 años le pagó con un golazo a sus amigos de Limburgo. ¿Me imaginas un partido especial? ¿El año pasado ya jugaste contra la limba también? No, no. Ah, ya fue. No, no. Un partido especial, entonces. ¿Cuántos años en la limba? 20 años. 20 años y te toca justo hacer un gol y pararte un golazo y voy contra ellos. No peinada. ¿Te noto triste? ¿Eh? No, normal. ¿No peinada? Eso es un jugador porque marca lo que es un jugador de fútbol. Puedo felicitarte. 42 años y estás jugando a este nivel. ¿Viste? Muchas gracias. Se te vio bien. Te dirá, me imagino que estás agullado en la cabeza, ¿no? Te cansaste de sacar a pelotas. La verdad que sí. Un partido difícil. Ellos jugaron mucho al jugaderio porque lo complicaron de esa manera y tú estabas atentos, bien parados y por suerte, bueno, metimos hasta el final y creo que se ganó bien. Este fall no se pudo. Nos puso un buen arranque. El tercer partido fue una derrota. ¿Cómo lo viste adentro? ¿Manejaron los tiempos, no? ¿Tuvieron la pelota ustedes? Creo que fue una mañana para nosotros de las peores. No tuvimos profundidad, no supimos generar situaciones. Si bien tuvimos la pelota, no tuvimos chances claras. Este es el espíritu de la liga, ¿eh? 20 años jugando juntos, los clavaste como a un zapato y después besos y abrazos. Che, mirá que todo el mundo acá te acusaba que hacía 4 años que no metías un buen. Terrible perro. No, 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 no. Herbalife está sponsorizando a 18 equipos de la liga universitaria. Nosotros vamos a estar compartiendo el jugador Herbalife del partido entre Limburgo y San Juan. Javier Thais fue el elegido, el mejor, el que corrió y también el que convirtió el gol. Acá está la nota con él. De la nota con él. De la nota con él. ¡Hasta la nota con él! Lindo partido, ¿cómo estuvo? Sí, muchas gracias primero por la distinción Y bueno, todavía se está jugando Pero sí, creo que jugamos inteligente hoy Que nos faltaban los partidos anteriores No estábamos jugando con inteligencia Hoy aguantamos un poquito más Nos salimos como locos Y está, pudimos hacer los goles del primer tiempo Que nos dio tranquilidad Y bueno, después lo aguantamos corriendo con ganas Y todavía lo estamos aguantando Vamos a ver qué pasa